El Ejército Nacional es una institución moderna, profesional, entrenada y transparente, capaz de responder a cualquier desafío que demande la Nación para la consolidación de la paz y el desarrollo del país. Hombres y mujeres protectores de la Nación que luchan contra las amenazas tradicionales emergentes, debilitando de forma contundente a los grupos armados organizados y sus fuentes de financiación, entre ellas, la producción y comercialización de droga a nivel nacional e internacional. Se concentraron esfuerzos institucionales en el planeamiento y conducción de operaciones militares, contrarrestando la amenaza de la minería criminal. En cuanto a la protección a la infraestructura económica del país, hoy damos un importante balance positivo. Fueron 18.600 horas en las que con profesionalismo se logró la destrucción de más de 10.000 artefactos explosivos, y en desminado humanitario, 223.476 metros cuadrados de áreas libres de sospecha de minas, menos heridos, menos asesinados, menos colombianos víctimas. El Ejército Nacional, como parte de la Estrategia de Protección y Preservación del Medio Ambiente, puso a disposición todas las capacidades de la institución a la población afectada por desastres naturales. Asimismo, ha venido contribuyendo en la consolidación de un mejor país, para beneficio de todos. El 2016 ha sido un año determinante para transformación del Ejército Nacional, en escenarios de personal, inteligencia, operaciones y doctrina. También dentro de sus capacidades, ha asumido grandes retos que demanda la Nación, misiones trascendentales que ubican a la institución en la cima moral. Colombianos, tengan la certeza que su Ejército Nacional estará ahí, donde lo necesiten. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.